Música El siguiente participante sí que es cordobés, sí que es cordobés, pero lleva ya muchísimos años en Málaga, concretamente en Estepona, y él se presenta al concurso por la tierra que le está dando trabajo, por Estepona. Daniel Contreras, que viene de Estepona, Málaga, y en primer lugar nos interpreta mi niña Lola. ¡Fuertes aplausos para Daniel Contreras! Música Dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Música Cuéntale a tu padre en lo que aquí te pasa, dice lo bajito, reina de mi casa. Música Tu madre la pobre no sé dónde está, pero dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes. Música Pero dime lo que tienes, mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Música Música Tú no me ocultes tu pena, ay, pena de mi corazón, cuéntame tu amargura, ay, para consólarla yo. Música Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, se le ha puesto la carita, ay, del color de la amapola. Música Música Cada vez que veo a mi niña bonita, le rezo a la virgen que está allí en la ermita. Música Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado, no me digas que a ti nombre y a ti te han dañado. Música Pero hija de mi alma, no me digas, pero dime lo que tienes, dime lo que tienes. Música 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 Música